Hoy ¿Cuándo nos iríamos? Hay un vuelo a Madrid mañana en la tarde ¡Nombre, Lucrecia! ¿En serio vas a caer tú también? Yo siento como que fuera a pasar algo que nos va a dejar estar juntos, no sé ¡Ay, Dios mío! No va a pasar nada ¿Y qué tal si Gaviota tiene razón? Porque en la antepenúltima semana Si yo no nos amamos, Lucía No va para ningún lado Pero porque tú quieres, mi amor Lucía será capaz de todo en Café con Aroma de Mujer Después de Mujeres por Telemetro Panamá, el martes 6 de junio A las 8.30 de la noche Vuelve el fenómeno Porque estrena la quinta temporada de Yo me llamo Aquí en Telemetro